Bueno, ya estuvimos despejando casi todo el cuerpo, laterales de hocico y laterales de hocico. El hocico se hace, y lo que es el lateral con el número 10, hasta la parte interna de la oreja. Acá también, esta parte interna de la oreja, la base de la oreja, también la vamos a tener que pasar con el número 10. Pero como tenemos mucho pelo, ahora vamos a empezar todavía a marcar línea, todavía no estamos con el pulio. Usamos las orejitas hacia atrás y todo este pelo que nos sobra, ya lo vamos a ir cortando para que nos quede marcada la primera línea que va del ángulo externo hacia la oreja. Ahora tenemos que buscar hacer un pompón en cabeza y marcar las orejas a modo tal que nos quede en relación al cuerpo, que nos quedó mucho más cortito. Si bien nos quedó al ras del cuero, porque se ve que hay ahí pelo, quedó mucho más cortito antes. Este es un corte muy tradicional que no tiene angulaciones, es el más básico y nos permite descubrir las primeras angulaciones. Por ejemplo, desde el ángulo externo del ojo a la oreja, a la base de la oreja. Del ángulo interno del ojo a ángulo interno del ojo y pelar para armar el pompón después. Entonces, son todas líneas que después nos van a servir para otros cortes. En definitiva, ahora vamos a hacer lo mismo con este y el otro lateral. Porque lo voy a tener que hacer de los dos lados, porque no se puede hacer si no. Y marcamos. Una vez que marcamos esto, la tijera la pongo más bien a 45, porque voy poquito a poquito. Acá tengo que pensar en un pompón. Con la número 10 también lo que hicimos, si prestan atención, acá está un poquito más largo. Después esto lo vamos a emparejar. Marcamos un triangulito hasta la gargantita. De la lateral, tomamos un triángulo como si fuese lateral-lateral. Una base de un triángulo y después le damos como una forma en B. Ahora, una vez que marcamos los dos laterales, sobre ese pelo que nos sobraba como para tener algo primero para trabajar, nos falta lo de la nuca. Y acá también vamos a marcar un poquitín, hacia atrás. Y acá vamos a hacer una media luna, para más que nada sacar cantidad de pelo y empezar a ver lo que tenemos. Una vez que ya marcamos los laterales, vamos a continuar peinando todo hacia adelante. Dejando el nacimiento de las orejas hacia abajo y todo lo demás para arriba. No para adelante, para arriba. Como tenemos que sacar bastante largo, pero que nos quede un pompón, levantamos hacia arriba. Vamos a hacer como unas vueltas. Y desde la puntita vamos a cortar. Sí, poquito más. Una vez que tenemos esto, que ya poquito a poquito se ve armando una especie de pompón, vamos a peinar a la raya al medio. Más o menos. Y vamos a tratar de ir armando un círculo. Todo esto es todavía ir sacando pelo, pero ahora vamos a armar un círculo, más o menos. No tiene que ser porque después te lo vamos a ir puliendo hoy. Pero es más que nada para ir dándole una forma. Algo que va a ser el pompón. Una vez que yo ya tengo este círculo, que pasa por la oreja, va a dividir la oreja, vuelvo a peinar todo para arriba. Un poquito a poquito se va a ir armando. Una vez que yo tengo peinado todo para arriba y ya más o menos se va diferenciando la base de la oreja hacia abajo y el pompón hacia arriba, yo peino y le voy a dar un pequeño movimiento para que el pelo se me termine de acomodar. Y es ahí donde yo me pongo cómodo y voy sacando de los laterales todo ese pelito que va sobrando. Y vuelvo a marcar todo de nuevo. Ya a 45 grados ya le empiezo a dar la formita que yo quiero. Primero hago la parte frontal. La base, trabajo solo la base, el pompón. Acá voy a marcar la línea con la oreja. Es decir, venimos por acá, acá tenemos la oreja, marcamos acá. Y vamos a peinar. Y le vamos levantando. Marcamos ahí este pelito que correspondería acá. Lo vamos a cortar, lo emparejamos en línea. Y vamos separándolo de la oreja. Voy a ir armando el pompón para el pelito, poquito a poquito se va a ir acomodando. Ya llegamos a la nuca. Ahora no trabajamos más sobre la raíz. Trabajamos bien sobre lo que es la punta del pelito. Como si le iríamos la pelita rozando. Ahora vamos a trabajar sobre este lateral. Ya llegamos a la nuca, vamos a estar a la vueltita. Hacemos la base. No vamos a largo, vamos a la base del pompón. Vamos a terminar con la idea del pompón en la cabeza. Y después vamos a hacer otro video con las orejas. Porque si no se nos va en el pulido, se nos va mucho tiempo. Ahí ya vamos recordando. O sea, lo íbamos trabajando acá en la base. Me quiero apurar, porque si no, vamos a llegar a la base. Y una vez que tenemos la base, ahí vamos subiendo, poquito a poquito, para darle la forma de pompón y sacarle todo eso otro que va sobrando acá arriba. Y vamos a ir viendo, como se va cerrando el copete a medida que yo voy subiendo en el corte de punta. Toda esta parte se va a ir cerrando, el pelito yo corto y se va levantando. Por eso es que voy desde abajo hacia arriba.